¿Alguna vez te has sentido trolleado por las redes sociales o por la gente en la calle por tener la camisa celeste? Muchas veces ¿Qué te han dicho? Estorador ¿Qué más? Muchas cosas Terminando tu carrera, ¿en qué empresa te gustaría trabajar? En Wilson ¿No crees que sería mejor en Orion? ¿Orion? ¿En Orion? No O ya, si eres más bravo de los bravos en Uber Uber Podría probar cómo es su rendimiento ¿Estás orgulloso de hacer tus prácticas de Cenati aquí? ¿Estás orgulloso? ¿Aún les han dicho cuando estás pasando, te han pasado el dinero para que les cobres? ¿En qué sede de Cenati estudias? ¿Estudias en alguna sede de Cenati? ¿En ninguna? ¿Orion o Chama? Ah no, este es Roma creo Primero tendría que hacer mis prácticas, llegar hasta el tercero ¿Dónde haces las prácticas? ¿Las haces aquí? ¿O dónde se hacen tus prácticas? Porque he visto muchos que siempre hacen Cenati por aquí Amiguitos, amiguitos, una pregunta ¿En qué sede de Cenati estudias? No, no, no ¿No estudias de Cenati? No, no Sorry, me confundí Claro ¿Chama o Orion? Orión, Orión ¿Para matar más gente? No, mano, no, Orión no ¿Estás de Chama? Chama, chama ¿Más seguro? Más seguro ¿Dás más comisión? No, no, más comisión ¿Ah, mejor? No, igualito, igualito ¿A mí, una preguntita? Una preguntita ¿De qué sede de Cenati eres? ¿No estudias de Cenati? No Me confundí por la camisa, sorry ¿Alguna vez un pasajero se ha molestado contigo Porque ha salido con poco Sencillo? No Nunca ¿Nunca te ha pasado? Nunca, bueno Siempre ha salido con mi Sencillo, mira ¿Sí? Si quieres ver, acá está mi Sencillito ¿300 lucas en Sencillo? Nada Porque no te faltes Mira Sencillo, tío ¡Su madre! Comprobado que los de Cenati Son buenos cobradores ¡No Nicole! ¡No! ¡Gracias!